Bienvenidos al capítulo número 11 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cambiar la vista de diseño de nuestras tablas dinámicas bien como siempre repito en cada vídeo si llegas por primera vez a este curso o al canal El Tío Tech puedes descargar todos los ejercicios que nosotros vamos lo utilizamos como prueba bien este ejercicio que estás observando para que lo puedas descargar el link lo vas a encontrar en la descripción de este mismo vídeo bien vamos a seguir trabajando con esta misma tabla dinámica que creamos en los capítulos anteriores bien vamos a expandir miren vamos a expandir por acá a tienda a le vamos a expandir a tienda ve tienda se y tienda de ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar un clic en cualquier parte de nuestra tabla dinámica y nos vamos a dirigir acá a la pestañita de diseño un clic en diseño y a la mano izquierda miren tenemos el grupo que dice diseño ok acá vamos a tener una serie de opciones en realidad son cuatro bien si nosotros seleccionamos esta que dice subtotales acá el que está pegado a la izquierda subtotales damos un clic y miren acá nos dice no mostrar subtotales miren si damos un clic acá no mostrar subtotales automáticamente miren todos los subtotales por fila miren de color amarillo se acaban de eliminar ok miren todo lo que está de color amarillo ya no está si volvemos a activar miren un clic nuevamente a la pestaña diseño pestaña diseño y subtotales le damos miren mostrar subtotales en la parte inferior si bajamos un poquito nos dicen la parte superior que es la que viene por defecto la que viene por defecto nuevamente les digo son los subtotales en la parte superior si le doy un clic nuevamente en mostrar miren me aparecen los subtotales si le doy un clic en la primera opción que dice no mostrar subtotales miren se eliminan pero también existe esta opción que dice mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo miren si le doy un clic acá ya me acaba de cambiar miren los subtotales abajo ok miren ya están abajo ok tal y como estamos observando y es más me sale el texto miren me sale este texto le voy a pintar de otro color me sale este texto que dice total tienda ve y los subtotales están abajo ok los subtotales están abajo vamos vamos miren a descomprimir vamos a comprimir perdón todo esto vamos a contraer y ojo acá también tenemos los totales generales miren acá abajo los totales generales bien voy a borrar miren voy a borrar el color amarillo para que no nos confundan voy a volver a expandir vamos a quitar este color amarillo solamente para que no les confunda bien vamos a ver qué más opciones tenemos vamos a ver qué más opciones tenemos falta este miren ahora si bien nuevamente un clic en la pestañita diseño pestaña diseño a la izquierda ahora tenemos total general mire acá totales generales dice vamos a desactivar miren para filas y columnas si le damos un clic desactivar para filas y columnas quiero que observes miren acá si casi casi si lo encontremos miren quiero que observes que ya desapareció miren desapareció toda esta parte ok acá se ubicaban los totales generales vamos a volver a hacerles aparecer nuevamente pestaña diseño pestaña diseño totales generales a la izquierda mire y acá dice activar para filas y columnas la segunda opción miren la segunda opción activar para filas y columnas le damos un clic y miren que ya volvió a aparecer tanto aquí como aquí miren todo eso es lo que acaba de aparecer le vamos a quitar miren diseño totales desactivar por filas y columnas y miren se elimina no nuevamente activar para filas y columnas y otra vez lo tenemos ahí qué pasa qué pasa miren si elegimos sólo activado sólo para filas solamente para filas miren me desaparece todo lo de abajo pero los totales a la derecha que son por filas y me aparecen los totales que están abajo son los totales por columna vamos vamos a cambiarlo miren acá total general activado sólo para columna la última opción activado sólo para la columna un clic y me desaparece de la parte de la derecha miren ya no están los totales por fila ven eso para eso sirve para eso sirve miren esta opción de totales generales bien voy a vamos a volver a activar perdón activado para filas y columnas y voy a quitar este color amarillo para no confundirnos bien así es como lo tenemos normal voy a expandir nuevamente voy a expandir nuevamente las cuatro tiendas que tengo acá y vamos a ver vamos a ver acá nuevamente todo es en pestaña diseño ojo ojo todo es pestaña diseño vamos a ir nuevamente a diseño de informe y vamos miren acá acá hay una serie de diseños solamente con rep con hacer un clic nos va a mostrar el mismo la misma tabla dinámica de diferentes formas se podría decir visuales para la para la tabla dinámica no mostrar en forma compacta es lo que estamos observando bien le doy un clic acá es la primera inversión con los subtotales arriba no es lo único que me corrigió pero es la tradicional diseño miren diseño de informes la primera es la tradicional la que viene por defecto vamos ahora mostrar en formato de esquema le damos un clic y miren cómo me cambio ok se fue un poquito más a la derecha y me saltó ahora una columna de producto vamos a seguir probando vamos a seguir viendo otro diseño miren mostrar en formato tabular le damos un clic acá y miren en formato tabular para mí esta es una de las que más me llaman la atención ok el formato tabular diseño de informe repetir todas las etiquetas de elementos miren se repite acá acá a la izquierda le voy a cambiar de color miren se repite acá ok mostrar acá las etiquetas todo o sea a que es en blanco ahora ya me aparece a la izquierda bien eso es lo que hace miren diseño de informe le voy a quitar acá no repetir abajo está para quitarlo no repetir etiqueta de elementos un clic desaparece miren nuevamente un clic repetir todas las etiquetas de elementos y se vuelve a repetir ok para mí lo ideal es que no se repiten todo a ver qué más podemos ver acá en filas miren acá a la costadito filas en blanco y insertar línea en blanco después de cada elemento un clic miren y me inserta esta línea en blanco que miren voy a contraer voy a contraer para que lo vea mejor y me inserto una fila en blanco en algunas ocasiones esta opción a mí si me llama la atención ok que me inserte una fila después de cada elemento lo vamos a quitar mira fila en blanco quitar línea en blanco y esa es la normal no y fila en blanco nuevamente insertar línea en blanco después de cada elemento bien y eso sería todo con respecto a las opciones de vista para tu diseño de tabla dinámica bien no te olvides de comentar si tienes alguna pregunta y por supuesto suscríbete al canal el tío te nos vemos en el siguiente capítulo el tío te nos vemos en el siguiente capítulo